Ejemplo de lo anterior en el trabajo que estamos desarrollando en la Comarca de la Vera, dentro de ADIGOVER, Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera, y la Red de Cooperación de la Junta del Emperador Carlos V. Con actividades turísticas, culturales, ligadas a nuestros patrimonios y que desarrolladas bajo ojos. Los parámetros de la sostenibilidad pueden contribuir al desarrollo económico, social, cultural e incluso mediante Estado. De estas zonas rurales, reduciéndose también los efectos de la estacionalidad en las mismas. Todo ello pone de requiere la estrecha vinculación entre patrimonio cultural, turismo y desarrollo rural. Por todas estas cosas, como yo he dicho, pues la cultura y el patrimonio, el patrimonio y la cultura, pues muchas veces, pues andan.